Cali ¿Y la ruta dónde es? En Cali ¿Mujeres lindas dónde están? En Cali Celsa y Perre En Cali En Cali ¿Y la ruta dónde es? En Cali ¿Mujeres lindas dónde están? En Cali Celsa y Perre En Cali En Cali Cali fue que dijo no Cali Una mezcla entre Cali y Hollywood Cali fue que dijo no Cali Una mezcla entre Cali y Hollywood Si huele a trabajo, a caña y brea Usted está en Cali, pana, oiga, mire, vea En la Cali pachanguero, la del puente pa' allá Cali es Cali, eso es lo que hay Las caleñas son como las flores bellas Cuando caminan condonean su cadera Con tantas caleñas tan lindas que hay Y en verdad yo no sé pa' dónde mirar ¿Y la ruta dónde es? En Cali ¿Mujeres lindas dónde están? En Cali Celsa y Perre En Cali En Cali En Cali En Cali ¿Y la ruta dónde es? En Cali ¿Mujeres lindas dónde están? En Cali Celsa y Perre En Cali En Cali En Cali En Cali Titi, ho, ho, ho Suena la campana En la cancha panamericana En Cali En Cali En Cali En Cali Ya saben, ¿no? Pa' que se preocupen En Cali 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 ¿Y la ruta dónde es? En Cali 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 Gracias.